¡Vamos con sus palmas! ¡Es tu amor! ¡Cuán glorioso! ¡Eres Jesús! ¡Es tu poder! ¡Fue tu cruz! ¡La que me salvó! ¡Me rescató! ¡Un momento ahí! ¡Nuestra libertad! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! ¡A ti Jesús! ¡Te doy gloria! ¡Te doy gloria! ¡Aleluya! ¡Eres Jesús! ¡Eres Jesús! ¡Con tus palabras! ¡Eres tu amor! ¡Eres tu amor! ¡Vamos! ¡K tivela! ¡Wow! ¡Aleluya! ¡ delivered! ¡Hasta, ok! ¡iblio! Te doy gloria, gloria Alguien se celebra aquí a Jesús A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Vamos A ti Jesús Ahora dígale sí, dígale sí Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Vamos, con una corona, arriba, arriba, arriba Con una corona de espinos Desiste reenforzable Con una corona de espinos Desiste reenforzable Con una corona de espinos Él es mi rey entrego en la cruz Con una corona de espinos Desiste reenforzable Yo te doy gloria A ver, no se escucha Vamos con fuertes sus palmas Te doy gloria Jesús Otra vez, que eso no es más Te doy Que todo este lugar escuche Eso A ti Jesús Dale fuerte esa batería Te doy La última vez Te doy gloria Te doy gloria A ti Jesús La última vez Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Te doy gloria Gloria A ti Jesús Gloria A su nombre A su nombre Alguien glorifica Alguien glorifica Alguien glorifica